Y vamos a echarle un vistazo a ver cómo están las cosas por la nación. Le cuento que el presidente Joe Biden firmó esta tarde varias órdenes ejecutivas. Había firmado 25 en los últimos 12 días. Todavía no cumple 15 días, los va a cumplir mañana. En estas órdenes ejecutivas firmadas esta tarde, estas van desde buscar soluciones para las causas de la migración masiva desde Centroamérica hasta la revisión de políticas consideradas controversiales que impuso el gobierno de la ahora expresidente Donald Trump. Nuestra compañera Juliana Monsalve nos tiene toda la información al respecto. Así es, fueron tres órdenes ejecutivas las que firmó el presidente este martes. La primera da paso a la creación de un grupo de trabajo que se encargará específicamente de reunificar a las familias. Puso su firma y quedó creado el grupo que tendrá como objetivo reunificar a casi 600 niños que fueron separados de sus padres en la frontera sur bajo la política de cero tolerancia del gobierno anterior. Fue una medida inhumana y una vergüenza nacional, dijo el presidente Biden sobre la política que causó el sufrimiento de miles de familias. Con la otra orden le pide al Departamento de Seguridad Nacional que revise la política conocida como carga pública. Esa le impide a los inmigrantes que han recibido subsidios del gobierno obtener su residencia a menos que sus patrocinadores puedan demostrar, entre otras cosas, que van a pagarle al gobierno el dinero que equivale a lo que la persona recibió en subsidios. Es una política a la que Mónica Camacho le teme. Para mí, o sea, si yo pedía préstamos, me daba miedo de si yo hago esto, o a lo mejor en el futuro yo no puedo hacerme ciudadana, porque esto lo van a hacer contra mía. Finalmente, una última orden. Promete reemplazar la política que impuso el gobierno anterior, conocida como Permanezca en México, que obliga a los inmigrantes que buscan asilo a solicitar el amparo desde México y esperar allí, mientras les toca su turno para presentar su caso ante un juez. Vamos en la dirección correcta, pero yo creo que vamos a tener que empujar mucho más a la administración. La portavoz de la Casa Blanca explicó por qué estas órdenes hablan más de revisiones que de reversa a esas políticas. Indicó que este es un primer paso, obviamente, para saber cuál es la situación actual, pero cree que se esperan más acciones. Es todo lo que tengo desde Washington. Juliana Monsalve, Telemundo. Escuchó el punto de Juliana al final de su reportaje. Estas órdenes hablan más de revisiones que de revocaciones o de reversa. Como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Chau. Chau.